La ciudad de México La ciudad de México La ciudad de México La ciudad de México No te voy a seguir hoy, por favor, en serio. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Puedo, pobreza! ¡Puedo! ¡Puedo, pobreza! ¡Puedo, pobreza! ¡Puedo, pobreza! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cresiono al 10! ¡Cresiono al 10! ¡Bien! ¡Dale el pulpo ahora, Alessio! ¡Tres! ¡Vamos a patear! ¡Bajá, bajá duro! ¡Bajá, bajá duro! ¡Dajá! ¡Tomarse! ¡Yo! ¡Quintos! ¡Quintos! ¡Papá! ¡Bien! ¡Papá! ¡Papá! ¡Vamos! ¡Papá! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Zacom! ¡Aplausos! ¡Mustá lo que estamos haciendo! ¡T electrónica! ¡Gracias! 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 ¡Fuera, fuera! ¡Ahora, ahora! ¡Vuelvemos bien! ¡Fuelvemos! ¡Muchas gracias! ¡Rápido! ¡Vol! ¡Restión! ¡Restión! ¡Vol! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Restión! 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 ¡Rest ¡Vamos! 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 ¡Soda! ¡Soda! ¡Voy a ser sí! No, no, no. ¡Gol! ¡Gol! ¡Pelota! ¿Para quién estamos filmando? ¡Corre! 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 Gracias por ver el video 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 ¡Fuera ¡Fuera Gracias por ver el video ¡Fuera 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 ¡Fuera! ¡Fuera ¡Fuera! ¡Fuera ¡Fuera! ¡Fuera, vamos voy porque... ¡Fuera, vamos! ¡Fuera, afuera, guys! ¡Agua! ¡Pancho! ¡Me encanta mi bidón! ¿Cuál es el problema? ¿Qué? ¡Y bueno! ¡No! 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 ¡Ahora sí! ¡No sale! ¡No sale, no sale! Tranquilo, Eli. Vamos a dar, vamos a dar, vamos a dar a poco. ¡No sale! ¿Dónde estás? ¡No sale, no sale! 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video 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 Pablo Gracias por ver el video 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 Gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video